Aleluya Ayúdame Señor Ayúdame, ayúdame Yo quiero seguir tus pasos Jesús Ayúdame, ayúdame Yo quiero seguir tus pasos Jesús Hay que encertar y te romper tus caminas Ayúdame, avanzaré hasta llegar donde tú estás Ayúdame, avanzaré hasta llegar donde tú estás Ayúdame Ayúdame tú Ayúdame Ayúdame, ayúdame Yo quiero seguir tus pasos Jesús Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, avanzaré hasta llegar donde tú estás Ayúdame Gracias, Jesús Gracias, Jesús Gracias, Señor Ayúdame, ayúdame 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 Ayúdame, ayúdame